El amarillo se utiliza mucho en publicidad porque bloquea la capacidad racional del cerebro para pensar la muchacha esa con un par de dados color rosita, mexicano o fuchsia, no sé cómo se diga exactamente. Pero así verás todo el día, todo el día es todo este bombardeo. Ahora llegamos a Maradilla Station. Hay cosas hay veces que hago en el día que digo ¿por qué hice esto? Pues básicamente me programaron con algo en el día. Gente que va en el autobús o están, ahí están, mira, jardineros trabajando en sábado. O no, fumigadores también con vestimentas amarillo fluorescente. Yo sé que es pura casualidad pero es otro de los... De las cosas que... de los colores con los que me quieren sensitivizar. Este... hay veces que hago cosas en el día que no sé por qué las hice. Y básicamente es que me programaron exitosamente ese día. El siguiente stop es East LA Civic Center Station. Exit aquí para East LA Government Offices. Oh, estaba... me estaba colando... me ponen seguido, muy seguido a gente mayor. Hace rato venía en otro autobús y también este... Donde yo me senté es donde se siente... traía un carrito y me siento ahí porque hay más espacio. Ese espacio lo reservan para personas mayores. Pues de repente el autobús se empezó a llenar de gente... este... gente mayor con mascarilla. Y esa gente y su vida se sienten... los engañan pues le dicen... No, vas a perseguir un criminal de lo peor. Es un asaltadijito, sí. Esa gente es bien inocente y las engañan fácilmente a mucha gente mayor. Muchos adolescentes, también otra persona con... Otro en... otro enmascarillado. Oh, ahí está la persona de... Verde que sí, estaba cerrado con la estación. Yo sé que es pura casualidad. Por favor, estén claros. Las puertas están cerrando. Mucho expandillero.